Daniel Peregrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, presente aquí en Corrientes en la inauguración de la Expo Agro. Sí, bueno, la verdad que siempre que puedo estoy acá y la rural está siempre presente. Yo desde que soy presidente siempre y varias veces antes vine a acompañar a los amigos fundamentalmente, pero a los grandísimos dirigentes que tienen acá en Corrientes, esta Sociedad Rural Correntina que realmente ha armado un equipo de gente joven, pujante, y que, digamos, defiende a la producción y a los productores de una manera realmente vehemente. Entonces, bueno, acá estamos acompañándolos, también siempre nos dan la oportunidad de hacer un discurso, entonces tratando de contribuir con eso. Y bueno, por supuesto, trabajando con esta visión federal que tenemos de la Sociedad Rural Argentina, con todos los problemas, no solo de la nación, sino también de cada una de las regiones. Y en ese sentido, hemos venido incluso varias veces fuera de lo que es esta exposición, acompañar distintas actividades que se hacen aquí en la provincia de Corrientes, que la vemos siempre pujante, una provincia y una región que tiene una característica agroindustrial fundamental. Y, digamos, en esta región está la mayor cantidad de terneros de la Argentina y probablemente la mejor tasa de crecimiento de la forestoindustria de la Argentina. Así que realmente tiene muchísimo para darle a la Argentina en desarrollo y para dar, vía a ese desarrollo, muchísimo trabajo y para darle a esta región realmente el merecimiento que tenga que estar, digamos, dentro del contexto de la nación argentina. Tanto usted como sus colegas hablaron en su discurso sobre el progreso del sector en los últimos años. Sí, bueno, siempre lo decimos, cuando al campo se le saca el freno de mano, le quitan las ataduras que a veces le imponen las retenciones, que le imponen, como hubo en el pasado, no tan lejano, hace pocos años teníamos restricciones para vender, para exportar, para comerciar libremente, retenciones, y tenemos hoy una excesiva carga fiscal que es parte de la atadura de manos que tenemos. Cuando se le desata un poco eso, el cambio empieza, digamos, a explotar. Y eso se vio después del cambio de gobierno hace tres años y medio, cuando se quitaron todas esas, se liberaron todas esas fuerzas, se bajaron las retenciones y se empezó a reintroducir la Argentina en el mundo, que es fundamental, porque el campo necesita poder exportar. Producimos más de lo que consumimos, si no exportamos no podemos crecer. Entonces es imprescindible estar en el mundo. Cuando eso se dio, el campo lo demostró. Han venido cosechas récord en la zona pampeana, se viene revirtiendo la caída del stock bovino, se han abierto nuevamente frigoríficos que se habían cerrado, y así podemos seguir con una cantidad de producciones que especialmente hacia muchas regiones, que están muy afectadas, están reconvirtiéndose y están generando ese arraigo, ese desarrollo local que es la base del crecimiento y desarrollo de Argentina. Y el campo lo está demostrando, cuando nos dejan, nosotros vamos para adelante. Entonces lo que queremos es trazar ese rumbo, que quede trazado como una política de Estado, y de alguna manera a quien le toque gobernar Argentina, respete ese rumbo y el campo lo tenga como un aliado principal de la actividad económica argentina.